Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están niños y niñas? Sean todos bienvenidos a esta semana número 15. Esta semana número 15 estamos estrenando nuestro proyecto número 2 y va dirigido para todos estos alumnos del quinto, sexto y séptimo año de Educación General Básica. El día de hoy vamos a revisar la actividad número 1 que corresponde a esta semana del 7 al 11 de septiembre. El nombre de este proyecto número 2 es aprender a vivir y a cuidar un mundo diverso y este proyecto 2 se va a componer de cinco semanas. Esta semana del 7 al 11 de septiembre es la semana número 1 y tiene como tema descubrir los orígenes de la vida y su diversidad. Vamos a revisar la actividad número 1 que tiene como nombre la importancia de ponerse en el lugar del otro o de la otra persona, ¿sí? Muy bien, iniciamos la semana pensando en lo importante que es ponerse en el lugar de otras personas. Vamos a completar las caras y frases en los siguientes cuadros que vamos a ver y vas a hacer lo más descriptivo posible, ¿sí? Identifica cómo te sientes y cómo se sienten las otras personas. Muy bien, a continuación vamos a ver cuatro situaciones en las cuales se nos va a presentar un cuadro y nosotros vamos a contestar cómo nos sentiríamos y cómo se sentirían las otras personas referente a la situación que nos propongan. Asimismo vamos a tener dos caras y ustedes le van a tener que dibujar los sentimientos que experimentarían tanto las otras personas como ustedes según la situación. Muy bien, tenemos la primera situación. Tú ofendes a otro o a otra, ¿sí? Y tenemos este ejemplo donde este niño le está haciendo muecas a este niño, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es ponerle emociones a estas caritas. ¿Cómo tú te sientes? Si tú eres el que ofendes a otra persona, ¿ah? Te sentirías así, ¿verdad? Como un poco confundido, como molesto. Y la otra persona, ¿cómo crees que se sienta si está siendo ofendido por ti? Se sentiría triste, ¿verdad? Entonces, una vez que tú le has puesto gestos a estas caras, vamos a pasar a resolver el siguiente cuadro. Del lado izquierdo tenemos, ¿tú te sientes? ¿Cómo te sientes tú al momento de ofender a otro? Te puedes sentir molesto, molesta, desorientado, confundido, ¿verdad? A veces no entendemos el porqué de nuestras acciones. Y ahora pongámonos a pensar, ¿cómo se sentiría el otro niño o la otra niña por las ofensas que ha recibido de ti? Te puedes sentir triste, ¿verdad? Decepcionado, decepcionada, poco querido, confundido, confundida. Ahora, vamos a ver la siguiente situación. Tenemos la situación dos, que es tú eres insultado o insultado por otros o otras niños, ¿sí? Entonces, ahora imaginémonos que eres tú el que está recibiendo ofensas, que a lo mejor nos están diciendo cosas que no nos gustan, que nos están poniendo apodos, que nos están señalando, que no quieren jugar con nosotros, ¿sí? ¿Cómo esto nos hace sentir? Primero vamos a pasarle a dar gestos a nuestras caritas y nos ponemos a pensar cómo te vas a sentir tú al momento de recibir insultos, apodos, que te señalen, que no quieran jugar contigo, que digan cosas de ti. Te vas a sentir triste, ¿verdad? Y la otra persona, ¿cómo crees que se sentiría? Ahora, si nos damos cuenta, el papel se invierte, ¿verdad? Ahora tú eres el que te sientes triste, decepcionado, poco querido, confundido, confundida, mientras la otra persona se siente molesto, molesta, desorientado, confundido, porque muchísimas veces no sabemos el porqué de nuestras acciones. Ahora vamos a presentar la situación número tres, situación en la que tú haces daño a alguien, ¿sí? ¿Cómo crees que se sentiría la otra persona al momento en que tú le haces daño? Y no solamente daño físico, ¿sí? Los daños no solamente son a nivel físico, no quiere decir solamente con golpes, con aruñones, a lo mejor que te halen el cabello, no. El daño también puede ser psicológico. Nosotros, al momento de decir cosas que ofenden a otros, le estamos provocando un daño psicológico, ¿sí? Esta situación tres la vas a resolver junto con tus familiares en casa, al igual que la situación número cuatro. Nos indica situación en la que alguien te hace daño a ti. Ahora tú no vas a ser el que hace daño a alguien, sino el que va a recibir ese daño, ya sea físico o psicológico. Conversa todas esas situaciones con tus familiares y completa estas caritas y estos cuadros en tu cuaderno, ¿sí? Ahora te voy a contar una historia que si bien no se encuentra en tu ficha pedagógica, es muy importante que la escuches. Es una fábula muy bonita que tiene como nombre el enfado de Rocky. La tortuga Rocky estaba muy disgustada con el erizo púa. Cuando los dos estaban en la cola de los columpios, Rocky pensó que púa le había pinchado a propósito con una de sus espinas y luego no había respetado su turno y se la había colado. En realidad, el pobre erizo había tropezado con una piedra, se había apoyado en Rocky para no caer y había vuelto a la fila sin fijarse bien en cuál era su sitio. El erizo púa tampoco se dio cuenta de que la había hecho daño a la tortuga. Rocky estaba enfadadísima, pero en vez de hablarlo directamente con púa, se lo contó a la ardilla Cascadel, al ratón Boliche y al burro Galileo. ¿Sabéis lo que me ha hecho púa? Me ha clavado una espina en la pata para adelantarse en la cola. ¡Qué malo y abusón! Dijeron Cascadel y Boliche. Galileo más prudente añadió, a lo mejor lo ha hecho sin querer. ¡Claro que no! Gruñó Rocky. ¡Hoy no pienso hablarle! Y así lo hizo la tortuga, que estaba muy enfadada. Cada vez que se le acercaba púa, se escondía en su caparazón, dejando el erizo desconcertado. ¿Qué le pasa, Rocky? Tú sabrás, le contestó Cascadel. Entonces, el burrito Galileo, dispuesto a buscar una solución entre sus dos amigos, los reunió debajo del olivo del patio y le preguntó a Rocky. ¿Por qué te has peleado con púa? Porque me ha pinchado para adelantar un puesto en los columpios. ¿Ha sido así? Preguntó Galileo el erizo. No, no lo he hecho a propósito. Es que me he dado un traspié. Ahora me doy cuenta de que he pasado los columpios antes que tú, pero fue sin querer. Si además te he hecho daño, lo siento el doble. A Rocky se le pasó el enfado al ver lo que en realidad había pasado y volvió a ser amiga de púa. Después le aclaró el malentendido a Cascabel y a Boliche. ¿Cuál es la moraleja de esta fábula? Antes de enfadarte, escucha la otra parte, ¿sí? Y con esta historia vamos a revisar las siguientes normas de convivencia, ¿sí? Para una sana convivencia. Tenemos la primera que es, las cosas se solucionan conversándolas, como acabamos de ver con el cuento de erizo y tortuga. Segundo, evita las discusiones. Tercero, siempre debe haber respeto. Cuarto, saber disculparse. Importantísimo saber reconocer nuestros errores y pedir disculpas, ¿sí? Cinco, generar distracción y compartir. Tenemos el sexto punto que es celebrar juntos los éxitos, ¿sí? Todos celebramos el éxito de todos porque somos un grupo, tanto en la casa, en la escuela, en el trabajo, en todas partes. Y tenemos el séptimo punto que es actividades que nos involucren a todos, ¿sí? Por eso es importantísimo cuando la maestra o el maestro dice, trabajo grupal chicos, ¿sí? Y muchos dicen, no, yo quiero trabajar solo. No, 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 no. Es muy importante saber trabajar con todos, ¿sí? Con todos los niños, con todas las niñas, porque todos tienen talentos increíbles y juntos pueden desarrollar fabulosos trabajos. Ahora, que hemos revisado estas normas y que hemos leído el cuento de tortuga y erizo, nos podemos dar cuenta que la mejor solución para una sana convivencia es saber comunicarnos, ¿verdad? Saber comunicarnos y no hacer especulaciones y no alterarnos porque lastimamos a otras personas a veces con nuestras palabras o nuestras acciones y así mismo nosotros podemos ser lastimados por las palabras o acciones de los demás, ¿sí? Ahora, escribe junto a tu familia situaciones de la vida real en las que tengas que ponerte en el lugar de otra persona. Al final, pregunta qué les pareció este ejercicio y qué aprendieron, ¿sí? ¿Qué van a hacer ustedes? Van a buscar una situación en el que tengan que ponerse en los zapatos de otros e imaginar cómo se sentiría esta persona si viviera la situación que están pensando, ¿sí? Vamos a hacer un resumen de la actividad 1, que fue la actividad que acabamos de realizar. Tenemos dos ejercicios, ¿verdad? El primer ejercicio es completar el cuadro y caras referente a los sentimientos de los otros y propios, ¿sí? Y el segundo ejercicio es escribir junto a tu familia situaciones de la vida real en las que tengas que ponerte en el lugar de otra persona. Todo eso lo tienes que realizar en tu cuadernito, en tu carpeta y guardarlo en tu caja portafolio, ¿sí? Y esto ha sido todo por hoy, niños y niños. Acabamos de ver la actividad número 1 de esta semana del 7 al 11 de septiembre y con este nuevo tema de este proyecto número 2, que es aprender a vivir y a cuidar un mundo diverso. Nos vemos en un próximo video. Les dejo un gran abrazo y muchísimos besos. Cuídense mucho, niños y niñas. Chao, chao.